Buenos días, hoy de hoy voy a mostrar cómo activar y desactivar la autorotación en Realme Note 60. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego en Ajustes abrimos la pestaña Pantalla. Después de eso, más abajo, buscamos aquí la opción Autorotate, bueno y simplemente así. Activamos la autorotación, así la desactivamos y lo podemos hacer también desde el centro de control sin necesidad de acceder a Ajustes, buscamos aquí la opción de Autorotación, Autorotate, giro automático en este caso. Entonces pulsamos aquí para activar esta opción, pulsamos aquí otra vez para desactivarla y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Ten mi comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.